Bien, importante también aclarar que frente a esta situación y frente a los titubeos, a las renuncias y frente a la situación catastrófica que acabamos de ver en esta segunda parte del informe, queda una tercera que te vamos a invitar a ver en el próximo bloque, el gobierno asignó una partida de emergencia de 700 millones de pesos para poder afrontar esta crisis sanitaria por la que se está atravesando. 700 millones de pesos equivale a 17 pesos por cada habitante de este país. Con ese dinero el gobierno intenta afrontar esta importante crisis por la que está atravesando la Argentina. Pero si vamos a comparar, el gobierno no dudó ni un segundo cuando la General Motors, la filial argentina de la General Motors, le solicitó 300 millones de pesos y se los dio. Tampoco titubeó en poner en funcionamiento el plan REPRO para que las empresas que en sus informes acusaran problemas económicos pudieran recibir dinero del Estado para pagar parte de los salarios. Y eso equivale hoy a 200 millones de pesos que está pagando el Estado para que las empresas a su vez paguen parte de los salarios. Y también, por ejemplo, 230 millones es lo que estaría por recibir la serenísima, la gran empresa láctea argentina, para poder salvar, o por lo menos, eso es lo que dicen, su grave crisis financiera por la que está atravesando. Vamos a ir a otra tanda y después nos quedan dos bloques más de este programa especial de Contrapuntos Debates donde estamos analizando, desmenuzando un poco y también denunciando la situación por la que está atravesando la salud en Argentina. Contrapuntos Debates Conocyes Gracias por ver el video.